Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la Volkswagen y de Bass Glamper Van que trae de regreso el espíritu hippie bueno, como sabemos esta psicodélica furgoneta totalmente eléctrica, recupera el vínculo de sus raíces festivaleras y bueno, un simple concept o una colorida versión especial en camino, bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Volkswagen y de Bass está más cerca de su pasado hippie que otras furgonetas recientes de la firma automotriz multinacional alemana pero el furgón y de Bass puede todavía reforzar aquella identidad con algunos gráficos psicodélicos incluso si algunos toques antiguos ciertamente se perdieron en el viaje desde el concept hasta como vehículo de producción y bueno, una nueva furgoneta personalizada única llamada Glamper Van basada en la IDVos Cargo que tiene como objetivo traer de regreso algunos aires de los años 1960 para un festival de música en Reino Unido y bueno, programada para debutar en PenFest 2023 en Buckinghamshire para este fin de semana la Glamper Van poseerá una cabina de fotos incorporada en la sección interior completa con accesorio e iluminación interior y bueno, tras el éxito de la Glamper Van el año pasado Volkswagen se complace en ayudar una vez más a los asistentes al festival a celebrar con estilo con la nueva Glamper Van eso aseguró Laura Wignal, quien es la gerente de marketing de marca y rendimiento de la filial de vehículos comerciales de la automotriz multinacional alemana y bueno la decoración interior de la Glamper Van es notablemente menos psicodélica aunque posee falsos arbustos y un sofá colorido lo que de alguna forma reduce las expectativas que podrán haberse materializado en función de la sección exterior de esta camioneta y bueno, se podría decir que es quizá más disco fan que Yellow Submarine y bueno pero ya se puede sentir la demanda de un kit de los años 1960 en este modelo incluida las llantas estilo tapacubo y de teñidos colores antiguos desteñidos elementos que la marca Volkswagen no mencionó con respecto a la IDBAS hasta el momento y bueno, la elección decididamente de ruedas de fábrica de esta Glamper Van es quizá una señal temprana de la inquietud de la marca Volkswagen por atender demasiado al pasado de una forma analógica al Volkswagen Middle de hace ya 20 años atrás que también intentó caminar por una delgada línea entre el aspecto retro y el atractivo moderno y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao